No me opine igual Se alarga Está bien, pero se alarga demasiado Y como, el personaje va así como... La historia mola, pero la dejan ahí como para otro juego Luego sacan el Revelation 2 y no tiene nada que ver Es que no tiene nada que ver Es lo que me... yo no he acordado, digo Coño, ¿pa' qué hacen este final si no tiene nada que ver? Si O sea, no... De hecho, me pasé el Revelation 1 Solo hay una referencia Y cuando vi lo de Revelation 2 Me moló porque dije Joder, el Revelation 1 me ha molado mucho O sea, en sí Pasé de tiro En el 2 solo hay como una referencia al 1, creo Y ya está Y no tiene... Y es en plan easter egg, casi Ah, mira, han hecho la referencia Ya está Pero no tiene nada que ver Nada, nada, nada O sea, tiene más que ver con el 5 y el 6 Que con el 6 Pero bueno, o sea Supongo que cuando hagan el 3 Yo creo que cuando hagan el 3 Me esclarán Me esclarán cosas del 1 y del 2 La historia del personaje Porque es que También lo que me resulta ridículo de uno Es que no muere nadie No muere nadie Parece que mueren 3 o 4 El pelirrojo parece que muere 5 veces El otro también Pero no, siempre se salvan Los dos tíos en la nieve también También se salvan Es como una película de Disney, tío Hasta donde hemos llegado No muere nadie Solo muere el... El tío del... El tío que matas al final Que es un tío random Que sale 5 minutos Que se digita al virus Vaya bugazo, vaya Se está buggeando Se está buggeando Casi lo matas Pero de ese virus Se habla en Revelation 2 No, no No es bugazo El tío abis Y claro, al final Si queda la muestra esa Si Pero no sabe En que mal lo han usado Que dice la papa Nos lo vamos a pasar bien O así Y me extraña Porque los creadores Del 2 son los mismos Del 1 Así que Ojalá harán algo En el 3 Que hilan Los dos juegos O sea Muy títos A ver Será eso Porque Es muy raro Vamos Es que Revelation 2 Le hubiese puesto Yo que sé Resident Evil Otro nombre Y hubiese colado La música del juego No la he recordado Pero la música es muy buena Me recuerda mucho A la eco de Veronica Es muy buena la música Y la música del jefe final De Tyrant Es Yo diría que es de las mejores De toda la saga Muy buena Ha sido Tengo que grabar este Voy a poner un highlight Porque se ha buggeado Muy brutal El puto bicho este Ha pegado un bugazo O sea En la primera fase Casi lo matamos O sea La transformación Se le ha cancelado